¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí al... ¿Cómo se llama? Este... No sé, ¿cómo le pusieron? Ponerlos con parlantes. Algo así. Entre compas. ¿Cómo les quería poner? Entre compas. Es una madre. Bueno, el día de hoy no tenemos temas, solamente vamos a platicar un poco algunas cuantas experiencias. Hace rato me dio curiosidad lo que dijo aquí Ignacio, que ¿por qué a los 30 años, bajo suposición de él, hay varias personas o conocidos de él que no tienen pareja, güey? O sea, ¿es requisito para ti que antes de los 30 hay que casarse? No, 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 no. No como requisito. Sino que lo que les platicaba era que me puse a pensar a ver varios conocidos, amigos. ¡Mierda! Bueno, a ver, digo, a ver este, este, sí, sí, sí. Ok, está raro. Y, o sea, son varias coincidencias porque son varias personas que están en ese rango entre 27 y 30, güey. 27, 34, 33, por ahí. ¿Qué edad tienes, güey? 29. Dí la verdad, sin pena, güey. 25, pues. Va. Ok. Y, bueno, eso es lo que te comentaba hace rato, ¿no? De que digo, órale, o sea, me parece un poco irónico que ese rango de edad ahorita, la mayoría no tiene pareja. Y te decía, no, no, no estoy siendo prejuicioso, no estoy diciendo, en esta edad, no, o sea, me pareció curioso. Y, pues, también me pareció curioso que, precisamente, ustedes están en ese rango y no tiene, y por eso te... Como Jorge, curioso, ¿no? Exactamente. Me pareció así, y por eso te pregunté, oye, ¿por qué será eso? ¿A qué creen que se debe? No, yo no lo veo como fenómeno, ni como algo. No, no es un fenómeno, sino que yo me pregunté y... Él sí lo veo como fenómeno. Tranquilo. Bueno, yo no. Te voy a decir por qué, güey. A ver, a él sí. Yo te... Gonzo. Gonzo, Gonzo. Es que sí le decían, güey, fenómeno. Sí, sí. El de los múpetes, ¿no? Sí, güey. Pero, ché, es chévere, güey. Este, a lo que me refiero, yo no lo veo como fenómeno, porque honestamente, yo me limité ese tipo de cosas, porque yo no me veía... Hablando, precisamente, del matrimonio, güey, no me veía comprometido con alguien. Ahora, para tener novia, claro que me he visto como una chica, ¿no? Sí. Y me pasó, güey. De hecho, me pasó que sí, pensé que sí me iba a hacer, pero, pues, no, no se me hizo. No digo que me sienta el aire, a huevo, todas mías. No, pero tú como hombre, cuando sales con una mujer, tú ya no. Este, cuando sales con una mujer, güey, te das cuenta cuando llevas un poquito de ventaja, si lo quieres ver así, un poquito de positivismo en el aspecto de que creo que estoy haciendo las cosas bien. ¿Positividad? Positividad, positivismo. No, porque el positivismo es otra cosa. ¿Ah, sí? Sí. Es una corriente filosófica. Ah, no. Es un buen punto, güey, ¿eh? Luego lo vamos a hablar. No es cierto, güey. ¿Quién quiere hablar de filosofía? No, güey, a lo que me refiero es que yo he tenido la mala suerte, si lo quieres ver así, de que con la persona que digo, con esta sí, me doy a torcer el brazo, que me mangoneen, no se me ha dado, güey. ¿Me explico? Y es curioso porque, como Jorge, porque sí, he hecho las cosas lo mejor que he podido y a veces no me resultan. Y para mi buena o mala suerte, he tenido experiencias con personas que posiblemente no pienso alejar de mi círculo, pero con las cuales yo no veo un futuro. Hablando de pareja. Ajá. Y esa es, creo que, la explicación más prudente que puedo dar. Pero ahí va él, güey. No nada más, en resumen, o sea, no has encontrado la indicada. Es que eso de la indicada no me la creo, güey, pero bueno. La indicada mejor en ese momento de su vida. Porque puede que a lo mejor más adelante ya no sea la indicada y a lo mejor otra persona pueda ser la indicada. Exactamente, güey. Buen punto. ¿Qué es lo que iba a comentar? Que para ti sí es un fenómeno. Algo así. A lo mejor, no un fenómeno como tal, pero sí hay una tendencia de que ahorita las relaciones interpersonales con, o sea. Sí, 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 personas. Personas, claro, claro. Frente a frente. Este, igual ya no son tan duraderas como antes, como antes lo solían ser, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tú andabas, vivías en un lugar, conoces al, porque antes la mayoría de las personas se conocían de tu localidad y a lo mejor conocías a la chica de la esquina o ya la conocías desde hace tiempo e entablabas una relación, ¿no? Ok. Ahora, esas personas se veían muy obligadas a convivir, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, comparten el mismo círculo social. Ahorita, pues, prácticamente ya nada más le vas a eliminar a alguien de tu red social y ya prácticamente lo eliminas de tu vida, ¿no? Pero antes a lo mejor tenías que estar bien a esa persona muy, muy sencillito, ¿no? Ajá, recuentar todo eso. Bueno, tiene sentido, pues, evidentemente, si es así. Yo creo que todo el mundo ha, alguna vez, generalmente en Facebook, eliminado o bloqueado a una persona o ocultado 30 vías a una persona que no desea ver. ¿Lo has hecho? Sí, dejar de seguir a gente, sí. Sí, yo sí lo he hecho, ¿tú? ¿Alguna vez? Eh, bloquear como tal, no, siento que yo no soy, yo no soy tan rencoroso en ese aspecto. Déjate el rencor, solamente porque ya no quieres estar sabiendo de la persona. Ah, ok. Sí, ya he llegado a eliminar, así, sí, buen punto, porque, no sé, ya no quiero igual saber de ella, de él, este, no sé, bueno, me ha pasado más que he dejado de seguir así personas como famosos o influencers, porque no me gusta, influencers, exacto, porque no me gusta su contenido. Claro, eso me lo he hecho. Porque ya digo, se me hace medio tóxico, o sea, no, ya no, no, así, pero personas como tal, tal vez que ya no. Dejar de seguir, o sea, esta persona publica mucho sobre esto y está sobre esto. Ah, ok. Y fíjate que a mí me parece, a mí me parece, en vez de, porque hay muchas personas que tu contenido es basura, o lo que haces es lo que tú dijiste, publican algo y eso, ¿cómo crees? O sea, empiezan a insultar, güey, y eso no me gusta. Claro. O sea, en resumen, ¿qué haces? Si no estoy de acuerdo con ella o con él, lo borro, le digo, bueno. Para eso está la opción de borrar, ¿no? Eliminar. Claro, dejar de seguir. Dejar de seguir, exactamente. Yo sí, en lo personal, tengo un conjunto de personas que tengo en Facebook, no los he eliminado, pero sí los oculto 30 días. No dejo de seguir. Muchos, fíjate que lo dicen, los leos dicen, me siguen. Y presumen su cantidad de seguidores. Me quedo, güey, esa mamá, ¿para qué sirve, güey? ¿Presumen su qué? Su cantidad de seguidores. En Facebook. Yo no lo veo. Bueno, no. Yo me acuerdo que en bachilleros, muchos amigos míos hasta siguen a las ganadas. Así de, ah, ya tengo más seguidores. Así de, o sea, güey, te estás dando cuenta que no conoces a la mayoría de personas. El punto radica en que yo tengo gente que no es tóxica, pero su contenido es basura. Y bueno, yo también. Si le echan. Soy yo, güey. Si le echan, si le echan, este, un vistazo a mi perfil, tengo pocas cosas, memes, cosas que yo considero chistosas, graciosas, pero no voy y posteo a cada rato. Bueno, he visto que tú sí posteas un buen de cosas a cada rato, desde lo más mínimo hasta lo más importante. Sí. Lo he notado, pero no se me hace tan nocivo como, por ejemplo, ver a un tipo o una tipa subiendo un video donde dice, ah, miren, bebiendo humildemente y te pone una mesa llena de botellas de arriba de mil pesos. Güey, eso para mí es una mamada, güey. Cuando llevo ese tipo de contenido de mis círculos de amistades que yo sí conozco interactivo, puedo ocultar 30 días. Envidioso. No, no tengo envidia. La verdad, no tengo necesidad de envidiarlo. Simplemente no me interesa. Simplemente no me agrada este tipo de cosas. A mí. Yo le pongo GPI. A mí. Y ya. Bueno, ahí ya tenemos dos posturas diferentes. Sí, claro. Él prefiere bloquear y tú pones. No, no, no bloqueo. Ocultar 30 días. Ah, ocultar. Ah, ok. Eso es una cosa. Ocultar 30 días, de bloquear y dejar de seguir son distintos. O sea, ocultar. Si dejas de seguir, ya no te sabe el contenido de la persona. Si la bloqueas, la bloqueas. Y si la ocultas, solo no te aparece. Ya no te aparece. Pero si la buscas, obviamente sí te aparece. Ah, ok, ok. Eso no me lo sabía realmente. Yo sí lo hago porque tengo un cuate que a cada rato poste a cada jalada. Y digo, güey, ya, te encuentro. Te encuentro cada, o sea, bajo 10 segundos y ahí está otra vez esta persona. Sí, güey. No, fíjate que yo. Ya en el exceso. A mí me gusta. Y a mí me gusta seguir a personas como tú, güey. De que suben, comparten así la jalada que se encuentran, la comparten, la comparten. Porque es agradable, güey. La neta. ¿Para qué te metes a Facebook? Para, pues. Reír, amigo. Para buscar cosas que le hagan reír. Ajá. Yo, bueno, últimamente he buscado podcast, pero, o sea, específicamente para lo que utilizo, es para reírme, la neta. Y, pues, me gusta tener personas como él. Tengo otro conocido que también comparte cada jalada. Y, bueno, eso está chido. O sea, hay de todo, al final de cuentas. Hay de todo, sí, güey. En Facebook puedes encontrar hasta el güey que a lo mejor no publica. Ajá. El güey que publica, a lo mejor. Yo tampoco casi no publico. Unas cosas serias. O que quieres aparentar, ser serio. El güey que nada más publica pura pendejada. O el güey que sigue tal tendencia y ya. Sí, sí, sí. De los trends, ¿no? Ah, ándale, exacto. Pero es, es este, ¿cómo se dice esta palabra? Irónico. No, no, no irónico, sino la imagen que nosotros queremos brindar, o a lo mejor quedamos sin querer, ¿no? Ahí en las redes sociales. ¿Cómo cierto influencer? Cierto... Estereotipo, querrás decir. Estereotipo. Bueno, la imagen que tú das. La imagen, bueno, dejémoslo ahí. A lo mejor, intencional o no, pues tú das cierta imagen. Ahora, eso está interesante lo que dijo, das cierta imagen. Pero, por ejemplo, tú en Facebook publicas un chingo de cosas, güey. Ártale. Pero, o sea, y pareciera que fueras, bueno, y sí lo eres, tienes buen sentido del humor, pero realmente cuando te conoces, porque nosotros lo vivimos, güey, o sea, cuando te conocemos la primera vez, se nos hiciste una persona muy callada, güey. Sí. Y no se nota que fueras lo que aparentas en Facebook, güey. Y la verdad, dicha de mamón. Bueno, sí, sí, güey, es que, sí, sí, a veces pones una cara de mamón, güey, la neta. Es que la puede estar pasando bien, pero puede estar... Pero él está así. No, no, no. Tienes otra cara que está serio. Recuerdo que fue mi cumpleaños, güey, y le decía, ¿qué onda, güey? No, pues. Pero es que no se conocía. Apenas te conocía. Ajá, estabas así. A ver, pon tu cara así. ¿En serio? ¿En serio? No, pues apenas lo conocía, güey. Dije, no, chico, güey, güey. Vuelta la cámara para que vean tu cara así. O sea, toda la cara de calderón ebrio tenía, güey. Sí, güey. No, yo en la nota dije, no, pues, tú me dijiste, lo invitamos. Le digo, pues, dile, güey, ese güey mamón. Le digo, pues, dile. Y no, pues, ya que te conocimos, ya... Es otra onda. Ah, otra onda. Eso, piling. Eso, tele. A lo que voy es que puedes tener, a lo mejor, la imagen de una persona a través de redes sociales y cuando la conoces bien, pues, a veces que no tiene nada que ver. O a lo mejor es una pantalla y ya. Sí. ¿Ustedes se tragan eso del personaje? ¿Personaje? Sí, un personaje aquí en mi red social. Yo... A lo mejor, yo no. Yo no tanto, güey. Yo creo que... No, porque tú, en el fondo, sí eres desmadroso, güey. O sea, sí eres oportuno. Sí, pero yo lo hago con intención de querer mostrar algo. A lo mejor, mucho de lo que comparto es sátira, güey. Sí, exactamente. Lo satirizo, güey. Pero así eres, güey. O sea, cuando estamos hablando y tú nada más das un remate así de... Soy satírico, pero no a lo mejor pienso realmente lo que estoy compartiendo, güey. Si no, nada más para hacer la... Te hace reír y lo compartes. Sí, pues hay cosas graciosas que sí están chidas. Exacto. Como el perro que te enseñaba ayer en video, güey. Sí, está muy bueno. Lo mandaron. Luego te lo mando. Está divertido, güey. Vean. Pero bueno, vamos a retomar el punto. Porque nos saltamos hasta el Facebook. Pero eso es chido, güey. Es chido. Empezamos con algo, güey. De cómo las relaciones han cambiado y cómo influencian también las redes sociales. ¿Has tenido ligues en las redes sociales? Todos los hemos tenido. ¿Has salido con esa persona? Sí, todos los hemos tenido. ¿Qué tal te ha ido? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿No era lo que esperabas o dijiste, güey, qué exceso de filtros, güey? Repito, Facebook es una pantalla y ahorita una de mis reglas de oro. Es no te encules de alguien hasta que no lo conozcas en persona, güey. Claro. Y hasta que no salgas ya con la persona después de un tiempo. Lo que tú dices para mí es obviedad, pero para muchos pueden que se vayan de panza algunos. Sí, yo llego a escuchar así morros que dicen, no, es que mi novio colombiano. Así de, eh. Sí, que tiene que ser colombiano. Ajá, y luego, ah, es que, y es que lo amo así de. Y tiene un asiento bien bonito. Ajá, lo conoces en persona, es que no, pero así de, ah, órale. Nos vemos por Skype. Ajá. Y a Nick Sisto, ¿sí? Sí. Y ha salido, y sí, ha salido. Sí, sí, sí. ¿Has llevado alguna excepción alguna vez que digas, no manches? Sí, y a lo mejor las otras personas están viendo a mí. Sí, con el filtro de Snoop Dogg, no te ves así, güey, qué pedo. O sea, ¿no? Es que a mí sí me pasa una vez. Sí, sí, exactamente, sí, obviamente sí, güey. Sí, a ver, cuenta. ¿Cómo fue tu experiencia, güey? Cuenta, cuenta, sin miedo, güey. No recuerdo, pero sí me ha pasado que ves a la persona. Mira, si esta persona te sigue o te ve, trata de curar tu lenguaje, porque va a decir, oye, qué pedo, güey. Ves a la persona y ya con ese frente, a caray. ¿Tú eres la de los 500 likes? Pasa. Pasa, güey, pasa. ¿Y cómo salieron a algún lugar? Cuéntale, pues, me ha pasado, pero no es como que, pues, a lo mejor no es lo que yo esperaba ver, por eso te digo, ya una de mis reglas de oro, es no hacerse expectativas. Por algo tenías esa regla, a ver, cuenta. Sí, güey, me ha pasado, seguido, güey. O sea, ¿qué? ¿Seguido? No hacerse expectativas de una persona, la que conoces por redes sociales. Ok, una en especial que llegaste a este. No, no ha quedado ni bien, güey. ¿Neta? O sea, ¿neta? Y no me quiero acordar, güey, pero... Bueno, es chido, es chido, es chido. Bueno. Yo también tengo esa regla como de que lo que no quiero recordar trato de borrarlo, ¿no? Y así de, no me acuerdo, pero pues yo mismo me hago la idea. La experiencia está. Y si te pones a pensar, obviamente te acuerdas, pero pues... A mí me pasó, güey, una vez me pasó. Conocí a una persona y me ha agradado, se me hizo simpática, güey. Dije, ah, se ve simpática la que voy a conocer y etcétera. Y pues tenía una imagen errónea, ¿no? De ella. Me hice una expectativa en base a lo que vi. ¿Con base, güey? Con base. Sí, bueno, con... A ver, a ver, ¿yo qué dije? En base. En base. En base a lo que vi. En base a. En base a lo que vi. Con base. Síguele. Mira, puede ser en base o con base, güey. Porque en base es la de envase. En base a lo que vi. Ay, güey, pues por eso están las... Ya, síguele, ya, ya. No, se va a enojar, güey. Ya tocaste. Tienes una parte al respecto, ¿eh? Bueno. Este... Es irónico como unos... Ah, no. No, 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 no. O sea, vi, dije... Dijeras, ¿tú neta eres la de los 500 likes? Y no, y muchos tal vez digan... Ah, no mames. ¿Cómo es demostrado en base? Tienes que aceptar a la persona como es y todo eso. Y digo, wow, yo me acepto como soy y no voy a decir soy el más galán del mundo, pero... Pero esa persona no se acepta como es porque si no no daría otra imagen. Exactamente, güey. Pero bueno, eso ya sería hablar de problemas de autoestima, percepción o autopercepción. En fin, aceptación. Aceptación. Eso es. Este... Y ya cuando vi a la persona dije, bueno, pues ya estoy aquí, güey, ¿no? Sí, o sea, tampoco le vas a hacer el feo, güey. Sí, ya estamos aquí. Sí, exactamente, güey. Pero honestamente sí pensé en correr, güey. Exactamente. Rampo eso. Y oye, tú te llamas. No, este, me equivoqué, la neta. Y un amigo mío muy cercano le expliqué la situación. Le dije, ¿sabes qué? Tienes que sacarme de aquí ya, güey. Aplica una, no sé, una estrategia. De extracción, güey. Pero yo lo hago, güey. O a mi hermana, llámame porque ya me quiero salir de aquí, me quiero soparar. Sí, güey. Es que yo lo hice. De hecho, el culpable es él. Ah, es que me escribió. Y güey, así, así, así. Y le digo, retírate de ahí, soldado. Zona de riesgo. De la neta. Retirada estratégica, ya me dijo. Cuéntanos, pues, qué. Ajá, cuéntale. Vimos a tomar un café. Ajá. Voy a omitir detalles. Vimos a tomar un café. Y ya, pues, yo estaba, estaba a disgusto. La neta. No me sentía cómodo porque dije, no, güey, esto no está bien. La verdad. ¿Han visto la cosa, güey? La película John Carpenter. Ya sabes que aparenta una cosa, pero es otra cosa. No, no lo he visto. Ah, creo que es muy explícita eso. Bueno. Y este, es una analogía buena, una comparación. De que aparentas, pues, y no es. Ah, bueno, en fin. A eso me refiero. No, porque es un extraterrestre. Ajá. Y ya le dije, ¿sabes qué? Así, así, así. Sácame de aquí, güey. Y ya, pues, inventé una excusa que tenía que trabajar o algo y me retiré. Y dije, es que no, güey. No, o sea, no me sentía. Ni cómodo, ni a gusto. ¿Pero por qué, güey? Porque digamos que en general, así como me dijera esto, me imaginaba de los 500 likes. No era, güey. No era. Y muchos van a decir, ah, pucha exigente. No, sí, soy mamón, la verdad. Y honestamente, tú, como yo creo que todos, van por lo que realmente les gusta y quieren. No te vas a conformar. No te vas a conformar a decir, ay, no tengo novia, pero bueno, ni modo, con ella. No la quiero, no me gusta, pero para que no diga nada. O sea, yo sé que tú, ni tú, ni mucho menos tú, güey, ni yo, lo haríamos. Por eso, así que ya me tuve que zafar. Yo creo que varias personas han de tener una experiencia similar. Y aquí entra la pregunta. ¿Y tú qué harías? Ándale. Realmente. Tú, bueno, ya lo sabíamos, pero tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras hecho lo mismo? Yo me quedo. O sea, ya estoy aquí, ni modo que me vaya. Pero dijiste que le hablabas a tu hermano. No, digo, sí, sí le he aplicado, pero a lo mejor en estas situaciones, pues ya estamos aquí, ya, si hablemos. Yo sí me quedé. Lo que sea. Yo sí me quedé, güey. O sea, y a pesar de que te quedaste, te seguías sintiendo incómodo. Claro que sí, güey. Ah, ok, ok. Claro que sí, estuve ahí el tiempo, un tiempo tolerable de una hora y media. Pero tú ya llevabas, pues, expectativas. Sí, porque ya te dije, me vendí una imagen, yo la acepté. Y así, pues, como los infomerciales, güey. O sea, ¿quién tiene la culpa? ¿El que la compra o el que la vende, güey? Yo creo que son ambas partes, güey. Pues yo creo que son ambas partes. Así de simple. Y, pues, honestamente, yo en ese momento me encontraba desesperado. No, no es cierto. No, no estaba desesperado. Pero, pues, estaba... Me di la oportunidad de conocer gente, ¿no? Y dije, pues, hay que conocer gente. No pierdo nada. Al contrario, gano amistades. Y pensé que, a lo mejor, hacía match. Así, ya interpersonal. Pero no, güey. Nada, ni eso. No, güey. No, 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 no. Nada. Así que, pues, yo lo que hice, pues, fue retirarme mejor. Gracias a Marcos. Que me hizo el paro de... ¿Sabes qué, güey? Ni modo. Voy a tener que ir. Tal vez sea en el grosero, lo que estoy diciendo. Pero no te puedes comprometer en algo que tú no quieres o no deseas, güey. Así de simple. Pues sí. ¿Qué pasó? No me llegó a pasar. Porque yo desde el principio siempre fui de NEL. O sea... ¿Te imaginas que nunca he tenido novias? Solo hay un liga. Ándale. No te digas nombre. Perdón, güey. Le voy a embutcar. Güey, todo el mundo te conoce, güey. Sí, pero no. Ok. Este... No, no me llegó a pasar de Citas Ciegas. Pues, porque se... Le conoce como Citas Ciegas, ¿no? Porque, pues, realmente no conoces a la persona. ¿Todavía la habías visto? Este... No, 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 no. Digo, no me llegó a pasar de Citas Ciegas. Y te estoy preguntando si se le conoce así. Porque Citas Ciegas, porque no se conocen en la... Personalmente, pues. Tuertas. Tuertas, por favor. Ok. Ok. La ves y ya te asusten. Ah, ándale. Bueno. Porque tengo una idea muy diferente. A Citas Ciegas. En lo contemporáneo es de que era por escribirse. O por llamadas, ¿no? Ah, por llamadas. Tienes un avatar ahí en un perfil de una red social. Ah, ok. Como... Ahí se conocen y hay choque de ideologías positivas y se juntan. Nada más con un ojo. A lo mejor ves a la... Tuerto. Ves a la imagen, pero no ves la profundidad. Exactamente, güey. Es como las... Eran como las cosas en la estampita. Siente, podías hacer algo muy bueno. De plano, le decías. No mames, esto ni me sirve. Bueno, no llegué a pasar eso. Me llegaron así a decir. Sí, ahí nos vemos. Pero no, nunca, nunca llegué, güey. Porque tenía ese mismo miedo. Digo, no, ¿y qué tal? Sí, sí. Y si no, y pues. Ni modo. ¿Qué tal si no? Eso. Y después me ponía a pensar. ¿Y qué tal si no? Es que era un volado. Era un volado, pues. Era un volado. Y de tener novias a distancia, creo que sí tuve. Sí tuve una. Era de Monterrey, la morra. Sí, sí, sí. Era de Monterrey. Y sí, duramos, entre comillas, como un mes y ya de ahí ya. Es obvio. Pero era nada más conversar ya. Bueno, lo mío sí duró bastante tiempo. Sí. A pesar de que fuiste... ¿A distancia? Así. Y sí querías a las personas, supongo. Sí. Que se estima, ¿no? ¿De dónde era? ¿O de dónde es? Del norte de México, no voy a decir el lugar. Del norte de México. Monterrey. No, no. Norte de México, pero es que... Chihuahua, Sinaloa. No, Sinaloa no es norte. No nos vas a decir, weón. Adivinemos. No, no voy a decir, weón. Norte de México. Ok, 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 ok. Pero esto se volvió en una cadena de cosas que... Ok. Creo que fueron varios años, weón. Creo que me contaste algo parecido hace tiempo. Pero nunca se vieron personalmente. Sí, weón. Sí, sí, sí. Ah, pero después de cuánto tiempo? Después de como un año y medio. Un año y medio, guau. ¿Y si hicieron, pongas, sí? Sí, sí, sí. Bueno, duéramos bastante. Es con el que me has adorado, pero pues... ¿Y qué pasó? Hubiera quedado que no. No se casaron mentalmente. Ah, o sea, terminó mal. Sí. Ah, ok. Qué loco. No había distancia. Yo sí tuve una novia a distancia. La primera fue hace muchos años. Yo estaba en Machilleres, creo. Y conocí a una chica que era amiga de una prima mía. Y dijera a él, no voy a decir la ubicación. Pero era muy guapa, weón. Me acuerdo que salía con ella en Ayutla. Y todos los galanes de ese entonces estaban en cara de... ¿Cómo lo hiciste, güey? Siempre he podido, güey. Siempre he podido, güey. Es que ese siempre he podido queda para todo. Puedes, pero pues no hablas, carnal. No, también. Claro, hay que tener también este... Yo siempre le voy al verbo, güey. Claro, también tu presentación cuenta mucho, ¿verdad? No vas a ir con short a tu primera cita, güey. Digo, ese es mi punto de vista. Cada quien puede decir, ¿sabes qué, güey? Yo con short me voy un chingón. Es mi mejor fuerte. Que vean mis pantorrillas peludas, güey. Caminar ahí. Ok, buen punto. ¿Es en la playa? Claro. Ah, obviamente. Radica el contexto, radica el contexto. Pero al menos yo, en una cita, si lo copié a este vato, pues vestirme lo mejor que se pueda. Tal vez no exagerado, pero dar buena imagen. Así, una camisita. Si te puedes, si te ves bien y te puedes ver mejor con una camisa, con una pedra polo, pues la uso. Y ya. Ya para otro tipo de evento, ahora sí, pues algo más de etiqueta, dijeran por ahí, ya. Pero bueno, sí me tocó eso de la relación a distancia. Me pasó muy chistosa. ¿Sí conocen la red, o conocieron la red social G Plus? ¿O era un signo, no? De Google. No, estás muy viejo, güey. Nosotros somos de Hi-Fi, de... G Plus es de Google, güey. Y todo el mundo lo usa. Metaflog, todavía. No, no lo conozco. Google Meet es parte de... Eso es lo que evolucionó, güey. O el Hangouts. Pero era para chatear. ¿Eh? No era para chatear. Era una red social como Facebook. Tú posteabas y cosas así. No, lo conozco. Era parte de la paquetería de... Ah, creo que sí, güey. Creo que sí. Pero no tuvo como que el auge, güey. No tuvo auge, por eso lo di donde baja y se quedó nada más para hacer empresas. Sí, en fin. Sí, me acuerdo. En fin. Ahí conocí a una chica que era de un lugar que se llama Aragón, en España. ¿Aragón? ¿Cómo se dice el Señor de los Anillos? Sí, como el Señor de los Anillos. Eso fue lo que me dijo. Honestamente, espero no estar diciendo cosas muy tontas y fantasiosas. Y diría, mira, ese güey ni investigó. Pero yo es lo que recuerdo. Eso ya tiene años. Años, años, años. Estoy hablando como del 2013. Ok. Ok. Sí, sus siete años. Y platicábamos con la chica. Obviamente ella era muy guapa, pero date cuenta, güey. Yo estaba inconsciente de que... No mames, yo iba hasta México. Ella iba hasta el otro lado del mundo. El otro lado del charco. Ajá. O sea, no, güey. Pero... Pues era como que bonito tener una persona con la cual podías platicar y compartir tus cosas. Y lo hacía. Pero sí, ¿llegaste a sentir algo? Este... Voy para allá. Sí, 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 güey. ¿Qué edad tenías? Nos mandábamos... Este... Pues tengo 32 años actualmente. ¿25? Tenía aproximadamente 25, 24 años. ¿Ya no estabas chiquito? No, obvio no, güey. Obvio no. Este... La verdad es que yo tengo, güey. Y nos mandábamos... No, no mames. Estás locos. Es viejo, güey, güey. Este... No me hagas hablar como no dicen en la costa, güey. Bueno, güey. Y nos mandábamos mensajes de WhatsApp. Audios. Audios. Y sí, pues obviamente el acento y todo. Y... Muy simpática. ¿Sabes a quién me recuerda mucho? Tú ya viste la película. Tú no lo creo. El dictador. Ajá. ¿Ves que él se enamora... Es apto. Ya la veo. ¿Ves que él se enamora de una chica con la que se casa? Ah, sí que es vegana y todo eso. La de la tienda. Ajá. Era la mejor imagen que puedo comparar actualmente de esa chica, de la cual yo me fijé. ¿Y qué llegué a sentir? Yo creo que no voy a decir que era amor, pero así sentía mucho, estima, aprecio, como que deseos de... Una conexión. Sí, había conexión. Ya obviamente todos, pues, para carajo, no se iba a dar, era muy complicado. Obvio. Y pues fue. Fue, pero sí sentí padre. Interesante, ¿eh? Sentí padre. Nunca, bueno, nunca tuve una relación así con alguien fuera de mi país. Fue, hubiera sido interesante. Pues sí, bueno, hablábamos el mismo idioma, ¿no? Ah, eso es algo, una ventaja. Y aparte, este, a lo mejor porque era de otro lugar, te respondaba como que exótico, ¿no? Pues sí, me mandaba... Me mandaba fotos allá de los paisajes y así. Fíjate que he visto así en videos luego que los europeos consideran muy exótico enamorarse de un latino. No sé por qué. Me imagino que la diferencia de... De cultura. De cultura, este, etnia, ¿no? La etnia, ajá. Exactamente. Sí, porque sí somos bastante diferentes. Ellas son muy arios y aquí somos mestizos. Algo así. Sí, son arios, güey. Sí. Son arios. Pues bueno, este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podrías, este... ¿Tendrías otra? ¿A distancia? No. Ah, eso, eso. Actualmente... Ah, sí, es cierto. Con el tema que estábamos. ¿Actualmente tendrías? No. ¿Tú? No. ¿Y tú? Ah, no. No, de chocolate, tía, güey. No, ni de chocolate. O sea, tiene pedos, güey. Me imagino. Oye, qué pedo, güey. No, pero... Pero bueno, son unas experiencias chidas, ¿no? Creo que... Aprendes. Aprendes mucho. Aprendes cosas. Aprendes cosas. Obviamente, este... Yo, por ejemplo, yo no soy de aquí. Yo tuve que venirme desde la costa para acá. Si tuviera que casarme con una persona aquí. Obviamente que me guste, tal vez lo haría. ¿Tú tienes la idea de casarte con alguien de aquí? Si lo llegaras a hacer o lo desearas. ¿O tienes la idea de que yo prefiero casarme con una persona que no sea ni del Estado? Pues el Estado no tendría nada que ver. Tendría más que ver las metas que tengamos en común. A lo mejor de, pues, yo me veo aquí en los próximos años y a lo mejor me muevo para otro lado. ¿Jalas? ¿No jalas? Pues ya depende de eso, no tanto de dónde vivamos. ¿Y si te lo catapixiara y te dijera yo lo mismo, jalas o no jalas? Pues sería el día llegar a un acuerdo en común. Ah, bueno. Sí, pues, porque tú puedes decir. Güey, tengo una oferta de trabajo bien buena en Jalisco. Y tu chica es bien conservadora. Viene una gana y diga, no, güey, yo no me quiero ir. Quiero quedarme en mi casa. O te digo, ahí es donde también cambia, ¿no? Porque no siempre se pueden compartir metas. Hace rato lo hablábamos de tener acuerdos en común. Es un poco complicado a veces tener acuerdos en común con las personas. Pero, pues, yo sí me movería posiblemente. Tal vez. Depende también mi situación, cómo ande. Porque hay que pensar en lo económico. Sí, igual y... Principalmente en lo económico, ¿eh? Quedan de acuerdo y a lo mejor ella ya tiene algo seguro, tú no. Pues, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, yo voy y me voy a estar rifando. Ahí, ¿qué va a pasar, pues? Sí, ese es un detalle. Es interesante la teología que tenemos a esta edad de lo que haríamos por amor a la que teníamos antes. ¿No? Porque antes decía, no sé, no sé si se les llegó... Bueno, cosas por amor quisieron tener una relación a distancia, ¿no? Esa es una. Ahora, ya para terminar... Falta la autoestima. Llámalo como tú quieras. Ya para terminar, ¿qué cosas locas hicieron por amor y qué harían hoy en día? No manches, varias cosas. ¿Tú o yo primero? Yo por alguien, a lo mejor que me llamaba la atención, igual y no tanto por amor, si han sido cosas que a lo mejor no haría normalmente por alguien. Por ejemplo, he ido a ver a alguien, me he parado muy, muy temprano para a lo mejor tomar un camión para ir a otro estado o a otro lugar y que al final de cuentas no se haga nada. O sea, nada más fuiste pasear. Sí, exactamente. No, de todo modo ya tenía pensado ir, pero a lo mejor no a esa hora. Pero sí, a lo mejor hacer el esfuerzo de levantarme temprano, de arriesgarme estando en un lugar muy oscuro y así. Pues sí, se he hecho varias cosas, ¿eh? Cuando una persona me interesa, igual esa persona no lo llega a saber. O no lo valora. No lo llega a saber porque no se lo digo. Es que no se trata de que se lo digas. Para mí no es tratar de decirle, oye, por ti gasté mil pesos, por ti yo llego a las 12, no tengo dinero para comer, por ti lo hice. O sea, así yo entiendo, entiendo. Yo creo que ese tipo de situaciones, la persona con madurez, no sé en qué momento habrá pasado eso de tu vida, es cuando debe decir, bueno, valorarlo. Porque hay gente que lo valora. Aunque yo ya tuve la experiencia reciente de que me esforcé bien, pero bien chingón con alguien. Hice, güey, hice lo mejor, lo mejor, no invadir espacios. Este. Integrarme a su círculo entre muchas cosas. Y mira, güey. Que a lo mejor esa persona no se dio cuenta de lo que tú estabas haciendo. Irónicamente, sí se dio cuenta porque había conexión, supuestamente. Es lo que yo veía o lo que me demostró y al final, pum, nada, güey. Aquí estoy sin novia hablando con ustedes de tener novia. ¿Pero no dijiste lo que ahora harías? Lo que ahora haría. Por amor. Creo que ahora son más prudentes en cuanto a hacer algo por alguien, ya no haría las cosas que a lo mejor haría anteriormente. Ok. Ok, ok, ok. Lo pensaría como que dos veces. ¿Un ejemplo así de lo que harías? No lo sé. O de lo que llegas a hacer, ya lo comento. Ajá. No, de lo que harías ahorita. Lo que haría ahorita. Ajá. No verte, ¿cómo se dice? Muy urgido, no. O sea, ¿qué harías ahorita? O sea, ¿qué estarías dispuesto a cambiar o hacer de tu persona por alguien? ¿De mi persona? ¿De ti o algo? No sé, no lo sé. No es algo que te haces puesto a pensar todavía. A ver, ¿qué pregunta es? Ya nos dijeron, bueno, dijiste lo que hiciste por alguien y no lo valoró y ahorita... De hecho, no, 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 no he contado toda la parte, pero bueno. Ajá. Tal vez lo dejamos para otro porque es una buena historia y una larga. Ni la conoces, güey. ¿Ah, no? No. No. Pero bueno, quiero que me pregúes. Me llegó a la mente algo que una vez me contaste, pero bueno. Este, ¿qué harías? Ya nos dijiste lo que hiciste por amor. Ahora, ¿qué harías ahorita? Ya después de haber madurado de cierta manera, vivido esas experiencias, ¿qué estarías dispuesto ahorita? ¿Eser por amor? ¿No a una persona? Pues, yo creo que lo prudentemente posible para que la relación esté bien. Y algo que no atente contra mi dignidad, ni que atente contra el respeto de ella. Eso, yo creo que eso es lo principal. Ante todo, tu dignidad. Así es. Así es. Sí, y qué bien que lo dijiste, porque realmente hay personas ahorita que pierden la dignidad, güey. Por amor. Y que, y como lo dijiste tú. Lo vimos hace rato. La mía en la pareja, en la frente. Y en vez de enganchar a la persona. La alejas. Sí, eso es algo que no vemos porque estamos cegados. Ya sea que, pues, por amor, por estar ahí nada más metidos de que ella no veo él o así, pero pues, realmente no lo vemos. Eso. Pues, mi experiencia, para, lo voy a contar más rápido, yo estaba en la universidad. Estaba súper, súper enamorado. Me acuerdo que una ocasión veníamos del Estado de México con mis papás y yo salí mal con la chica. Y no disfruté del viaje, de la estancia, por estar pensando en que mi relación estaba mal. Y como era joven y yo, estúpido, yo, aclaro, porque luego hay gente que dice, ah, todos los jóvenes son así. No, 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 yo, yo. Este, me venía desde allá tan mal que mi papá me dijo, bájate aquí en Chilpancingo y vete a ver a la persona. Y ya, la fui a ver para que me enterara que Sabedores tiene con otro tipo. O sea, mira la nómada, güey. O sea, sí estuvo divertido. Obviamente me agüité y ya se imaginarán el relajito que armé solo y con ella, por lo que me enteré. No hace falta que les cuente, güey. Ustedes imaginarán. Ok. Claro. Sí, no controla la estuidad. No controla. O sea, yo para allá me puse iracundo, güey. A golpear personas. A golpear a todo mundo, güey. Exacto. Sí, güey. A mí me pasó algo parecido igual. Una pareja que tuve mucho antes de la universidad. Este... Me da risa cómo especifica, güey. Es que lo va a ver. Sí, sí, sí. Hay que siempre especificar. Mira, ya pasó, güey. Ya pasó, ya sabemos. No, por eso, pero hay que especificar. Ya somos adultos. Amiga. Mira, lo voy a decir. Amiga. No te preocupes, neta. No te preocupes. Ok. Bueno. Igual, la relación estaba pasando por un mal momento y de repente la vi después de varios días, semanas, de hecho. Le dije, vamos al cine a ver tal peli. Me dice, no, ya la fui a ver con tal vato. Así de... What the fuck? ¿Qué pasa aquí? O sea... Y supuestamente, como les dije, estábamos pasando por un mal momento y digamos que estábamos peleados y de repente le digo, oye, hay que arreglarle las cosas, te invito. Y no, ya la fui a ver y fui con él. O sea, y lo que me dolió fue que me especificó. Con el que te queda mal fui, con tu amigo. Eso. Ay, Dios, el que sube cosas. Fue todo el tiempo. Ah, con el que te dije que no había que ver apps con él. Ah, ASMR. Pasa, güey. Y sí, fue... Ah, pues me hubieran invitado, güey. La neta. Me han invitado. Yo pago el combo. Sí, me pago el combo. Todos les pago, si quieren. Y me siento al lado del vato. No mames, güey. Son cosas que pasan. Son cosas, son cosas. Experiencias. Experiencias. Y que te van... Bueno, ustedes consideran que ese tipo... Te van curtiendo. Te van curtiendo, pero... ¿Consideran que te hacen más maduro ese tipo de experiencias? Claro que sí, güey. Son pruebas que te ponen. Tienes el error y tienes el acierto y aprendes. Ok. Aprendes. Claro que sí, güey. Se aprende aunque no se quiera. Y yo siempre lo he dicho, güey. Aprende más rápido la mujer. Son más listas las mujeres. A corta edad. Y no es por ser machista. Es casi dato científico. Y la mujer, no, si es que es neto, la mujer es madura más rápido que los hombres, güey. Más rápido. Y llegan a ser más inteligentes. Muchas veces. Ven por su bien. Y no digo que sean interesadas. No, está bien. Porque al final uno como hombre también busca algo que nos convenga, ¿no? O sea, todos, todos buscamos algo bien, algo seguro. En todos los aspectos. Sí, una estabilidad. Pero pues bueno, caballeros, algo más que decir, porque voy a agarrar a golpes la pared. Pues para concluir, ¿creen que todos esos aspectos que hablamos perjudiquen el por qué a los 30 no tienen pareja muchas personas? Yo creo que desde hace años yo me pude haber juntado con alguien, pero yo me negué rotundamente, güey. Ok. Y tal vez me hubiera casado con ella porque yo en ese entonces no soy de la idea de casarme. De hecho, mi papá me sostiene la idea de no te cases, vive con esa persona y ya. Y ya. Ok. Y ya, pero no te cases, deja de, quítate la idea de que vas a poner bien pedos y bien comidos a un montón de gente. Yo te lo aconsejo porque mejor viaja, hijo, o ese dinero que se va a invertir busca comprarte un departamento. Y conoce a la persona y ya, pero no te cases. Y fíjate que no quería al principio porque dije, yo quisiera casarme, güey. Sí lo pensé, tenía la idea romántica, güey, de hacerlo. Igual muy en el fondo lo tienes todavía. Más o menos lo tuve, pero, ay Dios. Pero pues no, no se dio, no se dio. En fin, hablando de mi persona, ¿por qué no tengo novio actualmente? Posiblemente porque no quiera dar ese paso con una persona que posiblemente en el fondo yo veo y noto que no compartimos metas. Y no puedo dar ese paso para satisfacer ni a mi familia, ni mis amistades, ni a la sociedad. Porque a mí me han tachado de homosexual muchas veces. Y cosa que digo, ¿y no? No, pues no, güey. La neta, no. Y de hecho es muy divertido cuando piensan eso, pero me da igual. O sea, para que yo me ofenda actualmente está muy cañón. Es muy cañón, la verdad. ¿Pensar en ti y en tu futuro te hace egoísta? No. Todos pensamos en nosotros, güey. Y no lo digo porque lo hicieron ustedes. No, 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 no. Porque lo he escuchado así de cuando dicen personas. 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 Gracias. Personas que. Tonte. Que piensan en ellos de yo quiero hacer esto y por eso no tengo pareja. Y he escuchado a personas, ah, qué egoísta es. Así de, digo, ¿por qué egoísta? O sea, está pensando en él. Al final todos pensamos en nosotros mismos, obviamente. Y si tú tienes una pareja, tienes un compromiso más grande porque ya no piensas en ti. También tienes que pensar en la otra persona. Claro, ahí ya cambia. Ahí ya cambia. Porque ya son dos. Ya no, la autonomía se ve dividida en cierto aspecto. Exacto, sí, sí. Pero bueno, yo con eso finalizo mi participación, amiguitos. Pues, pues, al final de cuentas, cada quien ve por uno, ¿no? Ok. Cada quien tiene sus intereses. Y como comentaba yo hace rato, que lo puso con mejores palabras, hay que tener dignidad, ¿no? Para saber decir hasta aquí, o a lo mejor esto sí lo hago, esto no lo hago. Y llegar a acuerdos en común. Ok. Bueno, yo lo que opino es que hoy en día, realmente tener una pareja ya poniendo a prueba tus intereses propios, es un salto de fe, yo lo veo. Porque a veces, obviamente, por más que conoces a las personas. Sí, nunca vas a hablar de conocer. Exactamente, sí. Tú lo decías ahorita, prefiero viajar que tener una boda. Y está chido, yo también tenía ese pensamiento, pero pues, ahora les cuento mi experiencia. La verdad es chido tener tu boda y disfrutar la fiesta. ¿Y estuvimos de ahí? Estuvieron ahí, estuvieron ahí. Y hasta ustedes lo disfrutaron. Se metió un perro. Es que no puede ser una boda si no se metió un perro, güey. Se metió un perro. Sí, güey. Y la neta, o sea, debes de disfrutarlo al 100, al máximo. Al final es como, es una fiesta, güey. Compartir mi chote con él. Y ya para culminar, yo lo vi chido, porque desde mi punto de vista, yo lo vi, digo, ok, mi familia, la de mi pareja, mis amigos están aquí. Todos están aquí. Todos están aquí, sí. Todos están aquí. Todas las personas. Hasta un perro. Hasta un perro. Todas las personas que. Y animales. Que me agradan, que quiero. Que la chingada. Están arruinando el momento, cabrones. Pero bueno, una boda es chida. Había caballos en la entrada. Si lo haces porque tú quieres hacerlo y no porque a lo mejor las personas te están presionando. Porque quieres que ya se te pase un perro. Eso es algo que de veras no mencionamos. No hagan las cosas por presión, la neta. Yo lo dije hace rato, güey. No quieras quedar bien con la ciudadanía, con la población, con tus amigos familiares. Hazlo porque realmente te naces. Te naces y no quieres hacerlo. Exactamente. Es que ya estás bien viejo, cásate. La neta. Si no quieres, ¿para qué te vas a casar? Solamente termino con esto. De las personas que nos escucharon y son jóvenes. Yo la neta les aconsejo y les recomiendo a todos los que son jóvenes. No echen toda la carne al asador ahorita, güey. Les falta un chingue de tal por vivir. Y crean que cuando llegue un momento se van a cuestionar y van a decir. Neta andaba con ella o con ella. Neta. No me crean, lo van a vivir. Lo van a vivir. Y se van a acordar de nosotros. Sí. Pero bueno, amigos, amigas, amigues. Esto sería buena. Esto sería buena esta plática. Me gustó. Sí, sería bueno. Podemos seguirle. Y bueno, espero que les haya agradado el contenido que estamos creando. Y pues, nos vemos en la próxima. La neta. No, pues sí. Cámara, nos vemos. Chao, chao, chao. Paramos. Chao. Salud. Ya se acaban los tragos. ¿Y el anillo? Dale. Bye. Güey, ¿tu anillo? Ah, pues lo tengo guardado, güey. Es de oro. No, mamá, güey. Güey. Dime. ¿Qué estás haciendo? Estoy mensajeando con mi novia de Estados Unidos. ¿Qué novia? Mi novia, güey. Mi novia a distancia. Y ya va a venir. ¿Le dices o le digo? ¿Qué? Pobre bata, güey. Ya me voy. Tengo que ir a depositarle. Ahora sí viene.